Siempre me dejas deseando más y aquí el malo soy Siempre busco junto a ti estar, pero tonto siempre soy Aunque no puedo evitar verte y dar sonrisas, no las ves, me da igual Siempre cuidando como me encontrarás, cada detalle cuenta Porque yo, me ganaré tu amor Tal vez nunca te interesaste, mucho menos te enamoraste Yo, me ganaré tu amor Siempre fresca pero acomplejada, igual que la tierra mojada Sabes las cosas que me gustan, que más puedo pedir Cosas simples como sonreír, eso me hace muy feliz Aunque no puedo evitar verte con más chicos Si no me ves, yo lo sé Intente ser mejor que todos después, cada detalle cuenta Porque yo, me ganaré tu amor Tal vez nunca te interesaste, mucho menos te enamoraste Yo, me ganaré tu amor Siempre fresca pero acomplejada, igual que la tierra mojada Estar junto a ti siempre me ayuda a vivir Pero discutir, pero discutir, por cosas me hacen infantil Simplemente canto y no sé qué hacer Simplemente canto y no sé qué hacer Simplemente canto y no sé qué hacer Cada detalle cuenta Porque yo, me ganaré tu amor Tal vez nunca te interesaste, mucho menos te enamoraste Yo, me ganaré tu amor Siempre fresca pero acomplejada, igual que la tierra mojada Me ganaré tu amor 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 ¡Gracias!